hola qué tal amigos sean bienvenidos a otra nueva edición de mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a hacer recorridos virtuales en el programa de archicad 21 como pueden ver en pantalla aquí tengo de ejemplo un modelo en 3d de esta casa habitación lo que vamos a hacer es sacar un pequeño recorrido virtual para que ustedes puedan comprender cómo se elabora sale ok bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a este apartado a esta pestaña que dice planta baja porque aquí vamos a insertar las cámaras las cámaras se encuentran en este apartado de más y la podemos encontrar en la última parte que es herramienta cámara vamos a dar clic y prácticamente ya tenemos el puntero listo para empezar a colocar las cámaras lo que yo voy a hacer es crear un recorrido alrededor de la casa nada más para eso vamos a empezar insertando las cámaras como queremos que prácticamente vaya viendo la casa habitación ustedes dependiendo de cómo van colocando la dirección del puntero es donde va a marcar la opción la cámara pero de igual forma ahorita les voy a enseñar dónde las pueden modificar en dado caso de que no les guste cómo se ve sale ok bueno seguimos insertando las cámaras para ver cómo se va a generar este vídeo recorrido muy bien una vez que ya concluimos lo de insertar las cámaras nos vamos a ir a esta pestaña navegador desplegable y nos va a marcar esta opción recorrido sin título generalmente esto está así entonces usted le tiene que dar un clic o doble clic y les va a arrojar todas las cámaras sale para empezar a modificar cada una de las cámaras vamos a darle clic por ejemplo a cámara 1 y si se dan cuenta nos va a llevar el modelo 3d todo indica que la cámara va a estar viendo desde esta posición desde esta perspectiva por lo que ustedes pueden modificarlo desde el 3d por si no les gusta cómo se va a empezar a ver podemos indicarle que así empieza el recorrido entonces nos vamos a trazar navegador desplegable vamos a darle clic derecho a cámara 1 y para que se quede ya esta escena le vamos a dar modificar a esta cámara a la vista actual listo así nos vamos sucesivamente con las siguientes cámaras ustedes pueden ir eligiendo la perspectiva de su agrado para que el recorrido virtual se vaya ejecutando de gran manera salen seguimos modificar cámara a la vista actual la idea de esto es enseñarles en el exterior de igual forma también se puede hacer recorridos virtuales de interior es el mismo proceso solo tienen que ir seleccionando cada cámara y modificando la escena que ustedes quieran que se aprecie de gran manera sale también lo pueden alejar como ahorita vieron ustedes pueden ir manipulando para que el recorrido virtual salga excelente salen muy bien aquí seguimos eligiendo las escenas para que se pueda apreciar de gran manera y bueno haciendo una pausa mientras voy dándole dirección a a las cámaras y les quiero pedir una disculpa porque si me ausente un par de meses creo que unos dos meses si no mal recuerdo pero tuve que realizar algunas cosas de trabajo entonces si se me complicó un poquito están es compartiendo vídeos en mi canal y pues bueno nada más quería ofrecerles una disculpa ya ahorita aquí seguimos y pues vamos a tratar de subir los vídeos ahora sí que lo más pronto que se pueda no para que ustedes puedan ir checando los tutoriales recomendando el canal para que vayamos creciendo muy bien bueno aquí le voy a adelantar un poco para que no me estorbe el árbol a veces si tienen objetos muy pegados no importa eso se puede corregir también en planta de igual forma también aquí y esto pues no se ve mal realmente nada más que para que se aprecie la casa la forma de aquí atrás no son puros volúmenes más que nada lo quiero poner como ejemplo para que ustedes puedan apreciar los a leer y me estorbe un poco el árbol lo voy a pasar para acá nada más aunque se ve esta forma si quieren si tienen alguna duda y si quieren algún tutorial con gusto lo pueden dejar acá abajo en los comentarios para que pueda realizarles ese vídeo y les sirva de gran ayuda sale realmente me gusta apoyar muchísimo más que nada a los que ahorita están aprendiendo estos software que son estudiantes y que bueno de alguna forma en los tiempos de la universidad a veces ya los maestros no te no te explican tienes que aprenderlo por tu cuenta no igual tomando cursos diplomados etcétera entonces los tutoriales también complementan mucho por alguna duda o algún detalle que se tenga salen ya casi concluimos lo de la modificación de las cámaras para la vista actual en este caso voy a acercar un poco el diseño muy bien y bueno llegamos a la última cámara que es la cámara número 15 vamos a ponerla un poco arriba y así para que termine muy bien igual si creen que les haga falta cámaras pueden agregarlas para que ustedes vayan checando sale bueno antes de darle iniciar a que ejecute el recorrido virtual nos vamos aquí a planta baja si se dan cuenta ya se modificó el recorrido porque le estuve manipulando a lo de la vista actual y bueno con esto yo creo que vamos a dar hincapié al proceso de ejecución para eso nos vamos a esta pestaña que dice documento después a imagen creativa estando aquí en imagen creativa vamos a crear recorrido porque ya tenemos las cámaras una vez que le damos que ha recorrido nos va a marcar lo siguiente se queda ventana 3d porque es ahí donde lo lo corregimos esto se queda igual se lo sugiero y aquí ustedes pueden manipular lo blanco y negro lo que quieran elegir yo siempre les recomiendo que la velocidad la ideal es 7 10 es demasiado rápido 6 5 4 y abajo es demasiado lento entonces pueden elegir un 7 o un 8 pero yo les recomiendo que lo dejen en 7 por si lo quieren manipular después un programa como movie maker para darle edición música o incluso modificar la velocidad recuerden que es preferente que le dejen si te sale entonces vamos a darle guardar vamos a crear el recorrido le voy a poner casa bio climática y bueno vamos a esperar a que se ejecute sale va a empezar el proceso de ejecución que va a tardar un par de minutos y 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 Bueno, una vez que ya finalizó el recorrido virtual de ejecutarse, lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta en la que lo guardamos para hacerse orarnos de que realmente ya tenemos el recorrido virtual en nuestras manos, ¿sale? Ok, yo lo dejé en la siguiente carpeta. Así ustedes pueden seguir realizando más recorridos virtuales. Nos podemos dar cuenta que efectivamente aquí está el recorrido virtual Casa Bioclimática. Les voy a dejar aquí el recorrido al final del video para que se pueda apreciar de mejor calidad. De igual forma, lo voy a abrir tantito para que vean que es cierto. Ya tenemos aquí el recorrido. Así se va a apreciar, ¿sale? Si tienen alguna duda de alguna otra cuestión o algo que quieran aprender de algún otro programa, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. No olviden de compartir el video, compartir también mi canal, suscribirse y darle like. Se los agradecería bastante para que siga creciendo, ¿sale? Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!